De rodillas yo te pido, escucha mi oración Un niño enamorado que perdió su corazón Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir Sin cariño no sé qué será de mí No es tanto lo que pido mi querido retentor Mi fegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor He pasado tantas noches anhelando su pasión Y que vuelva a sonreír mi corazón Santo, santo yo te canto, santo de mi devoción Santo, santo yo te pido, conquistar su corazón Santo, santo yo te ruego, pone pino este dolor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor No es tanto lo que pido mi querido retentor Mi fegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor He pasado tantas noches anhelando su pasión Y que vuelva a sonreír mi corazón Santo, santo yo te canto, santo de mi devoción Santo, santo yo te pido, conquistar su corazón Santo, santo yo te ruego, pone pino este dolor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Santo, santo yo te canto, santo de mi devoción Santo, santo yo te pido, conquistar su corazón Santo, santo yo te ruego, pone pino este dolor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Santo, santo yo te canto, santo de mi devoción Santo, santo yo te pido, conquistar su corazón Santo, santo yo te ruego, pone pino este dolor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Santo, santo yo te canto, santo de mi devoción Santo, santo yo te pido, conquistar su corazón Santo, santo yo te ruego, pone pino este dolor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Devuélveme aquel cariño, santo del amor Te necesito, santo, santo, santo he descintito Te necesito, santo, 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 recolverme aquel c ответ Te necesito, santo, 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 recolverme aquel cariño Santo, 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 recolverme aquel cariño, santo del amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!